Pero nos metemos también en el teatro, ¿sí? Sí, Nacho, después de tapear algo, comer algo así, tipo 7 de la tarde, ir al teatro es genial, es el plan perfecto. Así no llegás con hambre, viste, que si no se hace largo. Y estuvimos hablando con Boyolmi, uno de los protagonistas de la obra de teatro Para Mí y Para Vos. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando con Soledad Villamil, que nos contó un poco sobre su personaje? Son tres hermanos que se encuentran en una situación, en una casa, y se van contando algunas situaciones de su vida y se encuentran con cosas que tal vez no les gustaban tanto, siempre en un tono de comedia. Estuvimos hablando con Boyolmi, que nos contó sobre su personaje y también cómo es su relación con Carola Reina, con quien está hace casi 30 años en pareja, y cómo van buscando esos momentos para romper la rutina. Y entre las cosas que ellos hicieron fue, por ejemplo, irse de viaje en Motorhome. Vamos a ver qué nos dijo Boy. Reflexiona sobre temas que son comunes a toda la historia del arte y a la historia del teatro, pero en medio de esta comedia en donde tres hermanos se encuentran en una casa en las afueras, en el campo, y son atravesados por la presencia de otros tres seres que les traen cosas muy movilizantes. Una mujer que predice el futuro y dos jóvenes que les hablan o que los enfrentan con el sexo, con el arte, con la juventud. Y entonces reavivan preguntas que hace años no se hacían y que los llevan a preguntarse cómo quieren seguir su vida a partir de acá. ¿Hubo situaciones o personas como esta mujer vidente, etcétera, que te hayan hecho pensar y hacer un clic a vos en tu vida? Por supuesto. La vida entera caminando por la calle está llena de oportunidades para que vayamos haciendo clics modernos, diría Charlie, clics permanentes que tienen que ver con que estamos en estado de evolución permanente. Y cuanto más alertas estamos a las señales, más posibilidades tenemos de evolucionar y de crecer. Imagino que el viaje de Motorhome con Carola habrá sido lleno de clics. Por supuesto. El viaje de Motorhome fue uno de esos sueños posteriores. Ahí tomó una forma muy organizada. Decía, va, hace años que queríamos hacer algo. En la pareja después de muchos años hay muchas rutinas y también hay muchas posibilidades de romper esas rutinas. Y esto, un viaje, siempre es una oportunidad. Y cuando tuvimos unos días de vacaciones, alquilamos una Motorhome, salimos a la aventura y lo pasamos cañón. ¿Conocieron cosas nuevas el uno del otro? Todos los días conocemos cosas nuevas el uno del otro porque de eso se trata la vida, de estar abiertos a eso. Si uno cree que las cosas son de una sola manera, se pierde la posibilidad de estar atento al presente. Y eso es lo que también para mí y para vos nos trae esta obra de teatro que estrenamos en el Tabariz. Es la posibilidad de dejarse afectar por todos esos clics que te traen los otros. Bueno, ahí lo escuchamos a Boyolmi y esto de estar atentos a las señales y a los clics que se nos presentan en nuestra vida que a veces nos pueden hacer mirar otras cosas. Para mí y para vos, en el Multitabariz, a partir del 5 de mayo, también están, además de Soledad Villamil y Boyolmi, Laura Oliva, que estuvimos hablando con ella y después vamos a ver en estos días la nota, Nacho. Ahí estamos, muy bien. Sí, sí.